Desde esta mañana Elena os baila y os mira desde su estrella, gracias por todo. Con este breve mensaje en su cuenta de Instagram, se ha anunciado que la sevillana Elena Huelva ha fallecido a los 20 años de edad como consecuencia del sarcoma de Ewing que padecía. Con su lema Mis ganas ganan, Elena se ha convertido en un ejemplo para cientos de miles de personas a través de Instagram y TikTok por su incansable lucha por la visibilización y el aumento de la investigación de estas enfermedades. Fue el pasado 4 de diciembre cuando ella misma publicó que el sarcoma había llegado a la tráquea y que el pronóstico médico no era bueno, a lo que ella misma añadía que la vida se trata de vivir y llevarte los recuerdos con las personas y me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas. Tenía solo 16 años cuando le diagnosticaron un sarcoma de Ewing en la pelvis con metastasis en los pulmones. Desde entonces narró a través de las redes y de su libro el duro camino que ha estado recorriendo, eso sí, siempre con la mirada puesta hacia adelante.